Yo no sé lo que me pasa, me siento tan triste Yo no sé qué me ha pasado desde que te fuiste La tristeza y la amargura me han acompañado Si esto es el amor, yo quiero evitarlo No sé llorar, no sé sufrir, no sé esperar Que vuelvas tú, y con toda la tristeza que me da tu ausencia Tengo que vivir, no me voy a morir Por eso seguiré bailando, riendo, óyeme gozando Son rarezas de la vida y no tienen explicación Ayer me sentía triste, yo yo canto esta canción Por eso seguiré bailando, riendo, óyeme gozando Algún día he de volver, eso fue lo que dijiste Yo creí morir de amor ese día en que tú te fuiste Por eso seguiré bailando, riendo, óyeme gozando Queda una vez demostrado que en las cosas del amor El que quiere sufre mucho, porque pierde el corazón Yo sigo parante, por eso seguiré bailando, riendo, óyeme gozando Por eso ya yo no vuelvo a creer en el amor Hoy voy cantando a la vida, no quiero saber de dolor Que va, que va, que va Por eso seguiré bailando, riendo, óyeme gozando Y contento Dime, ¿sabes? Dime, ¿sabes? ¡Buen, sí! ¡Buen, sí! ¡Bien, sí! Oye, papo, pepín Música Por eso seguiré bailando Riendo, óyeme gozando Una tortola voló, otra se quedó en el nido Si hubieras sabido tu forma de amar Nunca yo te habría querido Por eso seguiré bailando Riendo, óyeme gozando A pesar de que te he amado y siempre estuve contigo Te juro que hoy me arrepiento El haberte conocido Por eso seguiré bailando Riendo, óyeme gozando Hoy que mi vida ha cambiado Y aunque no tenga ilusión Tengo fuerza suficiente Salte de mi corazón Por eso seguiré bailando Riendo, óyeme gozando Era un amor tan profundo El que yo sentía en el pecho Hoy te busco y no te encuentro Mira lo que tú me has hecho Por eso seguiré bailando Riendo, óyeme gozando La tristeza y la amargura Van cogida de la mano Y un día tu vida llega Sea tarde o sea temprano Escúchame, por eso Seguiré bailando Riendo, óyeme gozando Música Música Música